Pero está bien culera, wey Es mejor la gringa, no? Si, wey A mi veo mejor, wey, en Estados Unidos A mi también, wey ¿Qué pedo? Ya no estaba en el fuego, wey, no mames Oh, mi primer colateral Te aventaste un pinche coláter ahí, wey Jajaja, wey A la verga No te hubieras aventado ahí, wey